Señores, pasamos a otro tema y es que fallece la Miss USA 2019 tras caer de un edificio en New York. Señores, la Miss de Estados Unidos ha sido tendencia en las redes sociales que se coronó en 2019. Chesley Crist murió este domingo luego de que cayera de un edificio de apartamento en Nueva York, reportaron varios medios. Según el portal de noticias TMC, la policía de Nueva York atendió una llamada al sistema de emergencias 911 a eso de las 7 y 13 de la mañana, cuando los paramédicos llegaron a la escena, declararon muerta a la ex reina de belleza de 30 años. Las autoridades aún investigan cómo fue que ocurrió el incidente, pero preliminarmente se informó que pudo haber saltado desde el edificio. Horas antes, Crist, quien era abogada, escribió un mensaje en su cuenta de Instagram que este día te traiga descanso y paz. Entonces, hay ya muchas plataformas, ya trabajaba en una cadena de revistas, de periodistas, de farándulas, en donde ellos decían que ella tenía unas semanas muy tediosas porque ella sufría depresión. La gente toma la depresión como algo muy, vamos a decir normal, pero la depresión existe y es muy fuerte. Entonces, que es lo que dicen, que muchas veces lo que se muestra en la pantalla no es lo que se vive en realidad. Entonces, detrás de cámaras ya había un combate de sí misma, en donde pasaba por ese tipo de depresión, donde ya también, según muchas ya revistas, han pronunciado que se cortaba ese tipo de cosas por la letra de vida que llevaba. Recordemos que todo no es color de rosa. En ese ámbito de la belleza y de la fama, y como dicen los chicos, la fama no es para todo el mundo, pues llega ese momento de depresión en el cual te sientes agobiado y ya no eres tú. Entonces, pues, ya han declarado muchos que ha sido suicidio de ella misma, de que ya no aguantaba. Y muchos llegaron a abrir la Insta Story. También hay llamadas de su madre y de familiares allegados a ella. Cuando ella subió ese post a su Instagram, a su Insta Story, donde ella decía que este día le traiga descanso y paz, muchos se pronunciaron. Ella ya no había contestado y fueron vecinos allegados, pues, que llamaron y fue cuando la encontraron muerta. Es lamentable que pase estas situaciones con celebridades así, que logran su objetivo y después entran en depresión. Por eso yo siempre he dicho que los problemas no se pueden callar. Usted tiene que conversar o ir donde un profesional a buscar ayuda. Claro, siempre lo hemos dicho aquí, recalcado, que usted tiene que buscar ayuda cuando le pasan este tipo de situaciones. Recuerden que la depresión es algo que es muy incómodo. Cuando una gente está depresiva, la gente se tranca, no quieren ni desahogarse. Entonces, el que sufre de depresión tiene que desahogarse, trata de hablar con alguien, tratar de escuchar otras voces, porque nada más escuchando las voces interiores, que te dicen, por ejemplo, a esto y al otro, entonces ahí pasa, pasa de gracia. No, porque también, cuando usted tiene la mente, básicamente va a cederos de demonios, el demonio se apodera, porque el diablo tiene poder también. Pero no más que Jesucristo. Usted tiene que buscar la manera como profesional o hablar con su familia. Mira, tengo una depresión. Yo mismo no me puedo doler la cabeza que lo pongo en WhatsApp, para que la gente lo sepa. Eso es verdad. Porque uno puede aferrarse a ningún problema, porque de una vez llega esa depresión. Claro, claro, la gente tiene que saber desahogarse, saber hablar, ¿verdad? Porque este tipo de cosas tú no te puedes quedar callado. No, y que se desarrolla, que muchas veces no es que vienen, por ejemplo, o fue antes de la fama que lo tengo, sino que muchas celebridades durante la fama, de que ya, pues, tienen bastante depresión encima, se va desarrollando lo que es la depresión. Porque muchos de ellos toman decisiones de Isabel Bistola, cambian de manager, tienen nuevas oportunidades. Muchas veces no todo el mundo está preparado, está capacitado para tener nuevas oportunidades. Entonces, viene lo que es eso por encima. Entonces, es como decimos, no sabemos lo que le pasaba allá detrás. Era muy talentosísima. Yo sí me acuerdo de eso cuando ella fue reina en el 2019. Entonces, su capacidad, que ella tenía, su belleza, una destreza muy grande en la red de la comunicación, donde muchísimas celebridades se han pronunciado, muchísimos actores también, sobre ella y sobre esta pérdida que ha sido bastante, pues, sorprendida, en shock a muchísimas mises que han pasado por ahí y también diseñadores que han trabajado con ella y del lugar de la televisión donde ella trabajaba por igual, pues, se han sentido, pues, destrozados de esta partida a este tiempo de ella. Esperamos que descansen en paz y recalcar a todos esos jóvenes, tanto chicos como chicas, de, como decían los chicos, hablar cualquier problema que tengan. Si, por ejemplo, no sienten la confianza, eso es lo de los papás, que se sabe que muchas veces es de esa manera, pues, de alguien, algún psicólogo, algún allegado, como los chicos vinieron el día, los psicólogos también, los números para llamar, porque es algo que está causando mucho caos últimamente, lo que son las depresiones. Así es, esperemos, Dios, que no vuelva a suceder otro caso, sí, con celebridades que el público disfrutó y que llegan a un punto donde no pueden manejarse.